Hemos presentado hoy en la Asociación de Periodistas el proyecto del círculo que pretende, este es nuestro ánimo, poner en valor la empresa mediana. La empresa mediana en el convencimiento de que una empresa mediana más sólida, más presente en la economía española, será sin duda un motor de crecimiento en la línea de lo que todos queremos y aspiramos para la economía española, que es más innovación, más internacionalización, para tener un empleo más estable y de calidad. Esa es la aportación que queremos hacer los empresarios a la sociedad española y en ese ánimo hemos puesto en marcha un proyecto que en nuestro ánimo está que sea participativo. De hecho, el arranque ha contado con la participación de varios socios del círculo que han aportado sus ideas, han aportado sus críticas constructivas y que esperamos ir enriqueciendo con personas no sólo del círculo, sino un círculo abierto a los demás, abierto a la sociedad, a los investigadores, a los expertos, que nos den con sus preguntas, con sus aportaciones, una visión más completa de cuál es la realidad del tejido empresarial español y muy en particular la empresa mediana. Esa empresa que tiene entre 50 y 249 empleados y que hoy en España aporta un 14% del empleo, pero aspiramos a aportar tanto más empleo como lo hacen las empresas medianas alemanas, que es un 20%. Y además en el convencimiento de que tenemos que tomar tamaño, como digo, para aportar más valores a la sociedad española, como es sin duda la innovación. Vamos a contar no sólo con un informe al uso, un informe anual en el que pongamos las cifras, las conclusiones de ese trabajo que vamos a hacer a lo largo del año, sino que abremos un foro o más foros con expertos e investigadores. Este año lo hemos hecho ya con el Instituto Nacional de Estadística del Banco de España, pero lo queremos abrir a centros de estudio también internacionales que nos den su opinión, nos den sus trabajos, lo pongamos en común y seamos capaces de enriquecer las materias sobre las que hablemos de la empresa mediana española. En tercer lugar, en este caso, informe anual. En segundo lugar, foros. Hagamos otras dos elementos fundamentales que son análisis monográficos en los que trabajemos específicamente en aquellas cuestiones que nos preocupen más. Estamos acabando un estudio que va a hablar de los patrones de éxito, analizando un grupo de empresas dentro de ese colectivo de empresa mediana, qué es lo que les ha permitido crecer más en el momento de crisis. Y, en cuarto lugar, como digo, análisis monográficos, casos concretos de empresas que nos cuenten su historia, historia de éxito y también historia de fracaso. Con este proyecto intentamos, por tanto, dinamizar a los empresarios, a los analistas que quieran aportar luz sobre qué cosas podemos hacer mejor para tener una economía española más sólida y más creadora de empleo.